¿Qué es lo que les va a aportar? De igual manera vamos a contar con la asistencia de José Manuel Espitia, que es nuestro director de emprendimiento y sé que también cualquier inquietud, para algunos ya lo conocen, para los que no, él les brinda toda la asesoría en nuestra institución para todo lo que es el tema de emprendimiento, tanto para estudiantes como para graduados. Entonces, de igual manera, al final, desde la oficina de graduados tenemos unos detalles para premiar a nuestros asistentes, para premiar, uno, nuestra puntualidad y dos, nuestra constancia y permanencia y el apoyo que nos han brindado a la oficina de graduados desde todos y cada uno de nuestros eventos. Entonces, los dejo en excelentes manos, estaré pendiente de ustedes y al final volveré a retomar la sesión, ¿vale? Bienvenidos nuevamente. Buenas noches. Mi nombre es César Escobar. Primero que todo, felicitaciones. Yo sé que no es fácil durar a través de un ciclo de conferencias, si ustedes lo han logrado. Los felicito por haber aprendido todo lo que aprendieron con la Cámara de Comercio. Yo soy emprendedor, también soy profesor de emprendimiento y todo lo que uno pueda aprender de emprendimiento, porque todos los días sale algo nuevo y todo sirve, todo funciona. Precisamente lo que vamos a hablar hoy es de cinco modelos nuevos de emprendimiento y ya llegaremos a ellos. Yo represento aquí a 48 días en Colombia. Ustedes pueden ver todo sobre 48 días en 48dias.com.com y nuestro Twitter es arroba48diascolombia por si quiere hacerme alguna pregunta, cualquier cosa, algún comentario sobre la charla, bienvenido. Nosotros nos basamos todo en el libro de Dan Miller de 48 días para amar su trabajo, que no es nada más que una guía para encontrar trabajo, que al final lo lleva precisamente a donde están ustedes. En decir, bueno, usted encontró trabajo, pero ¿por qué no piensa en el otro lado? No hay nada mejor como usted crear su propio trabajo. Si quieren saber más sobre Dan Miller, existe 48dias.com. 48 días es una empresa multinacional. Hace cuatro años la traje yo a Colombia y desde hace cuatro años me consideraba emprendedor. Pero yo puedo decir que yo era autoempleado hasta hace poco, hasta hace más o menos un año, porque hay una gran diferencia entre lo que es un autoempleado y un emprendedor. ¿Alguien sabe cuál es esa diferencia? Sí. Exactamente. Si el emprendedor o el autoempleado se enferma, con el autoempleado la empresa se para. Si el emprendedor se enferma, la empresa debería seguir. Y esas son cosas que nosotros no nos damos cuenta, porque muchas veces lo que terminamos creando es más un empleo para nosotros que un modelo de negocios. Nuestra misión es la de fomentar el proceso de imaginar, soñar y hacer introspección, porque ahí está realmente el secreto de todo, de encontrar trabajo, de encontrar su emprendimiento. Porque en esa introspección podemos realmente encontrar nuestra vocación y su verdadero camino, lo que lo mueve, el propósito, el que usted se levante y diga, oiga, ¿yo por qué estoy acá? ¿Cuál es la razón? ¿Qué es lo que más puedo yo entregarle a la sociedad, a la humanidad? Y viene una de las preguntas que se hace todo emprendedor. ¿Yo lo puedo hacer mejor en una empresa? ¿O más bien la empresa me va a limitar y yo lo puedo hacer muchísimo mejor por mi cuenta? Porque hay cosas que no la podemos hacer mejor por nuestra cuenta, o no. Tema de gobierno, temas ya públicos, que es mejor en una empresa, pero muchas las podríamos hacer mejor sin las limitaciones que nos da el mundo corporativo, por llamarlo a alguna cosa. Para convertir eso en un trabajo diario rentable, lleno de significado y propósito. Entonces, vamos a hablar de nuevos modelos de emprendimiento. Y lo que voy a hacer es nada más comentarle algunos capítulos de este fabuloso libro. ¿Alguien lo conoce? Bien, me alegro porque son pocos. ¿Por qué? Porque eso no es nada más que una invitación a leerlo. Es Alexander Osewalder con muchos colaboradores, Business Model Generation. ¿Alguien ha oído hablar del Business Model Canvas? ¿Sí? ¿Cierto que sí? Este es el libro que lo explica. Aquí el autor, Alexander Osewalder, es el que creó el modelo Canvas. Y este es su libro. Entonces, esto es más una apología, una invitación a verlo. Y les voy a contar cinco modelos que Alexander muestra en su libro. Y los vamos a ver con nuestros ejemplos. Pero siempre comienzo con esta pregunta. Siempre, como dice, estudiantes de emprendimiento y con todas las personas que van a mis conferencias, siempre les pregunto, ¿cuál es el mejor momento para emprender? Porque siempre es donde nos quedamos. Porque todo el mundo tiene una idea de emprendimiento, ¿o no? Todo el mundo quiere montar algún negocio. Pero siempre nos preguntamos o siempre nos decimos, no, después, en otro momento. ¿Cuál es el mejor momento para emprender? ¿Por qué? ¿Por qué ya es un buen momento? ¿Por qué ya es un buen momento para emprender? ¿Por qué ya es un buen momento para emprender? ¿Sí? Claro. Y entonces, si usted no arranca ya, nunca va a probar si es buena o no y está perdiendo tiempo de probarla y puede que comience a probarla muy tarde cuando la idea ya pase. Una persona en mi tarea de emprendimiento hace poquito sacó una excelente idea. Un portal de intercambio de textos universitarios. Es decir, ella iba a llegar a los cursos cuando se terminara el semestre a comprar los libros que la gente no volvía a utilizar. ¿Cuántos de ustedes no compraron libros que nunca volvieron a utilizar? Que les salió carísimos y les gustaría venderlos. ¿Nos pasó o no? Ella fue, hizo la investigación, todo, y resulta que ese modelo hoy en día ya no es viable. ¿Por qué? Porque todo está en PDF. El mejor momento para aprender es ya. Los estudiantes me dicen que no tienen experiencia. Pero, ¿cómo quieren adquirirla si no salen a arriesgarse? La gran mayoría de los estudiantes no pagan riendo, no pagan comida, no pagan nada. Es más, le pagan para ir a la universidad o no. Entonces, ¿qué tienen que perder? Los jóvenes que todavía no tienen hipotecas, que todavía no tienen mujer. O esposa o esposo, que todavía no tienen hijos, que todavía no están pagando colegios o arriendo. Y cada vez que crecemos, cada vez tenemos más obligaciones, ¿o no? Porque si usted va a esperar a jubilarse, estamos fregados. Cualquiera que entienda el modelo económico sabe que nosotros no nos vamos a jubilar, ¿o sí? ¿Cuál es el mejor momento para aprender? Que da miedo, eso es otra cosa. Porque da miedo o no. Pero, ¿qué tenemos que perder? Pero depende de cómo lo hagas, depende de la cantidad de plata que hagas. Porque son muchos los emprendimientos que no hacen la tarea bien y haces un plan de negocios buenísimo, todo perfecto y salen y resulta que no era así. No hay un plan de negocios que aguante la primera interacción con el cliente. Precisamente por eso existe el Business Model Canvas. Porque ¿cuántos de nosotros, cuando tuvimos una idea de negocios, no le metimos todo el emprendimiento, todo el empeño, toda la energía, todo, al plan de negocios? Sentado al frente de un Excel y un board llenando preguntas. Y se va uno aburriendo, ¿no? Porque nunca va a acabar esa vaina. Y con unas proyecciones, si solo hiciéramos que los chinos le echaran una gota de aceite a su arroz, ¿ustedes se imaginan lo que sería para la palma en Colombia? Pero es que una gotica. No, el mercado es de 100 millones. El 0,1% mil. ¿Cuál es el problema? Esto sin problema. Abren la tienda y no llegaron los clientes. No hay plan de negocios que le aguante a usted. La primera interacción con el cliente. Hablamos de los nuevos modelos, de cinco nuevos modelos de negocios. El primero es muy sencillo. El primero es la desagregación. Nosotros entendemos si las grandes empresas se han vuelto tan grandes que tienen todo. Tienen estas tres cosas. Son empresas que se dedican a innovación y desarrollo de productos. ¿Cierto? Todas las empresas tienen un departamento de innovación y desarrollo de productos. Tienen un departamento de gestión y manejo de clientes. Lo que llaman la vicepresidencia comercial, atención al cliente, tienen call center y tienen todo eso. ¿Cierto? Y uno que se dedica a la eficiencia operativa. Todo lo que se llama la gerencia administrativa y financiera. La invitación y el nuevo modelo es muy sencillo. ¿Qué tal si los desagregamos? ¿Qué tal si cogemos esa empresa y la partimos? Y se dedica a usted única y exclusivamente a lo que usted vaya a hacer bueno. Es decir, dedíquese única y exclusivamente a la innovación y el desarrollo de productos. Solo póngase a sacar todos los años, todos los meses, algo nuevo. Que la operatividad, todo eso déjeselo a otra persona. Pero su empresa, que se dedique a generar ideas. No, es que a mí, yo me dedico simplemente a la interacción con el cliente. Yo atiendo muy bien a los clientes. Yo más bien me dedico a conseguirle a otras personas clientes. O yo me dedico a ser eficiente. Hoy en día, en la edad moderna, usted no puede ser los tres de forma positiva, de forma eficiente. Usted tiene que escoger. Y señores, lo que yo tengo entendido y por las encuestas que ustedes hicieron, es que todos, la gran mayoría, no todos, tienen una idea y quieren emprender. Y precisamente por eso, fue que hicieron el curso con la Cámara de Comercio y aquí con la Oficina de Egresados del Poli. La pregunta es clara. ¿Cuál de estos tres va a ser usted? ¿Lo tiene claro? Porque no lo puede ser todo. No, es que yo invito a un amigo que me ayude con lo otro. No porque yo lo quiero identificar por algo. Porque ustedes, ¿por qué identifican a Anapol? Por lo eficientes que son. ¿Es una empresa eficiente? ¿Es una empresa que trata muy bien a su cliente? ¿Es una gestión de clientes muy buena? ¿Usted tiene una reclamación? ¿Le cobraron más en su cuenta de iTunes? ¿Y eso en dos segundos le solucionan? No. ¿Por qué nosotros conocemos a Anapol? Por innovación. ¿Y a qué se dedica Anapol? Porque usted tiene recursos limitados. Usted no lo puede hacer todo. Vuelvo y repito. ¿Usted a qué se va a dedicar? Anapol se dedicó a la innovación y al desarrollo de nuevos productos. Por eso cada año saca algo nuevo. ¿Por qué? Este año sacaron el iPhone 5, ¿cierto? Y entonces el 4S, el nuevo Touch, ya salió, la nueva generación, ya va a salir el nuevo iPad. Siempre estamos con nuevos y nuevos productos. Ellos a lo que se dedican es a tener un montón de científicos, un montón de diseñadores y hagan nuevos productos. Y cualquier cosita, no, es que la cámara tiene 0.5 más de megapíxeles. No, nuevo producto. Por eso es que conocemos a Anapol, ¿cierto? ¿Quién de aquí se va a dedicar a innovación y desarrollo de productos? ¿Quieren compartir? Vean unas cosas. Yo tengo otra conferencia que es emprendimiento, cómo hacer sus sueños realidad. Y hay una cosa ahí que digo y voy a comenzar a sacar cositas de ahí para traérmelas acá. Espero no demorarme mucho. ¿Nosotros como emprendedores nos da miedo compartir nuestras ideas? Sí. ¿Por qué? Se nos la va a copiar, ¿cierto? Pero no nos damos cuenta del valor de compartir las ideas. ¿Por qué? Porque ganamos muchísimo más de la retroalimentación de las personas que están al lado de nosotros que de lo que podemos perder de lo que supuestamente alguien se iría a copiar. Y vea, son muy pocos los que realmente saldrían a hacerlo. Porque hay algo que no hace muy fácil el ser humano y es hacer cosas. Porque qué jartera. No le tengan miedo a compartir sus ideas. Puede ser que su idea no sea tan excelente porque le falta compartirlo con la persona que le va a dar la retroalimentación que necesita. No tengan miedo. Yo tengo un taller donde siete proyectos todos los sábados comienzan y comienzan a decir todo. Y hace rato se pudieron haber copiado. ¿Y qué terminó pasando? Resulta que unos y otros se comenzaron a unir y a hacer sinergias. Porque no está en nuestro DN cooperar o no. En los colombianos nuestro DN está cooperar. Nos toca buscar muy, muy, muy al fondo. Pero busquémoslo. ¿Alguien quiere compartir su idea de innovación y desarrollo de producto? Les comparto la mía. Yo siempre cada semestre saco una nueva conferencia. Y cada año saco un nuevo producto. Este año mi nuevo producto es el taller de emprendimiento para 48 días. Ya vengo probándolo el año pasado. ¿Cuál es el tuyo? Allá el micrófono. Si salimos tarde es por el micrófono. Hola, hola. Una vez estaba saliendo de mi casa y cuando cerré la puerta, olía tan rico. O sea, se notaba que acababa bajar un tipo que olía delicioso. Y yo dije, ¿a qué huele? Entonces, ahí se me vino una idea y fue como, si uno pudiera, no sé si han visto una aplicación que se llama Shazam. Sí. Que precisamente tú tienes indexada todas las canciones, músicas. En ese momento dije, ¿por qué no indexar todos los olores? Y que tú dijeras, ¿a qué huele? Lo reconoces. Ah, es Lacoste, no sé qué, ta, ta, ta. Dije, bueno, sí como que tú pudieras revivir recuerdos a través de volver a sentir olores. Por ejemplo, estuve en Punta Cana, uy, si así se siente la brisa. Que tú pudieras traer de nuevo recuerdos a través de indexar cada uno de esos momentos, por decirlo así. ¿Cuántos de aquí deben estar diciendo, uy, eso cómo lo va a hacer? No tengo ni idea porque yo siento que la tecnología para eso no existe. No, parece que sí. Si miras Google tiene un tema de olores. Voy a mirarle entonces. Muy bueno, menos mal. Otra cosa. Las personas que nos están diciendo que no se puede, ¿quiénes son? Los que no pudieron y no saben cómo hacerlo. Porque todo en esta vida se puede o no. Pues por eso estamos emprendiendo. Porque hace 100 años hicieron que todo lo que tenía que haberse inventado, ya se había inventado. Querían cerrar la oficina de patentes de Estados Unidos. Porque, ¿qué más van a inventar? ¿Qué más van a inventar? Innovación y desarrollo de producto. Ahí está. Gestión y manejo de clientes. Habla tú. ¿Por qué se ríen? ¿Cuál es el negocio de Claro? ¿El negocio de Claro es vender celulares? ¿El negocio de Claro es mantener redes celulares? ¿El negocio de Claro es conectar llamadas? ¿O el negocio de Claro simplemente es atraer clientes y venderle esos clientes a operadores de servicios? Porque la misma red que funciona para Claro es la misma de Movistar, es la misma de Tigo, es la misma que construyó Telecom hace rato. Porque, ¿quién brinda? O sea, pones a pensar. Claro genera, yo sé que genera algún contenido, pero ¿el core de Claro es generar contenido para su televisión? ¿El centro del negocio de Claro es? ¿Cuál es el centro del negocio de Claro? Conseguir los clientes. Por eso gasta muchísimo en mercadeo. Consigue clientes para que le compren una suscripción a televisión donde otras personas generan contenido. Ellos quieren unas personas que se suscriban para que otras empresas generen los celulares para que se conecten. Y otras empresas generen las antenas por las cuales se van a generar y que generen las redes por las cuales otras empresas van a conectar a las personas. El negocio de Claro es el centro del negocio de Claro, aunque no lo creamos porque no lo aplicamos, somos nosotros los clientes. ¿Su negocio es de manejo e interacción de clientes? ¿Es de conectar a las personas? ¿Su negocio tiene algo de networking? ¿Sí o no? ¿Qué hace Groupon? ¿Conectar o no? ¿Alguno de los emprendimientos que están aquí tiene esto como centro? Si no es así, se están perdiendo la nueva ola. Porque ahorita cuando vayamos a hablar del tercer modelo, vamos a ver que hoy en día no estamos viviendo ya en la era informática. Porque ya pasamos la agrícola, la industrial y la informática ya la pasamos. Hoy en día estamos en la era de conexión, donde todos se conectan. Porque todo el mundo en ese momento tiene una oportunidad y una forma de conectarse con una persona en cualquier lugar del mundo. ¿O no? Así tenga usted una panela de Nokia. ¿Sí o no? Esta es la era de conexión. Y hoy la información es la que manda. O su negocio puede ser de eficiencia operativa, que es normalmente a lo que nos han llevado en todos los negocios. Mayores ingresos, menos costos. Siempre usted tiene que sacar más cosas por menos plata. ¿Quién es muy bueno para eso? ¿Quién es el dueño de todo esto? ¿Projected and Gamble? ¿Projected and Gamble es buenísimo en su eficiencia? Puede sacar un producto sin problema. Y tiene la eficiencia hasta el mínimo, ¿o no? ¿Alguien de aquí tiene una maquila en mente? ¿Algo de eficiencia donde lo que usted quiere es reducir costos? ¿Donde hacer formas más fáciles para nosotros trabajar o hacer cosas? ¿Alguien tiene un emprendimiento que tenga la eficiencia operativa como su centro? Oye, ¿de qué son sus emprendimientos? ¿Cómo estás de confundir? ¿Cómo te confundí? Buenas noches. Buenas noches. Realmente, bueno, mi proyecto de empresa es una tienda de regalos, de productos elaborados por colombianos, por manos colombianas. Entonces, pues yo en este momento estoy trabajando con mis hermanos y algunas otras personas que hacen productos, que hacen artículos. Entonces, digamos que mi objetivo es tener un alcance mayor para poder ayudarle a muchas más personas, a muchas más empresas manufactureras y poder vender de alguna manera esos productos, pero de mano también es ir desarrollando cosas, desarrollando ideas para que ellos las elaboran. O sea, yo en mis manos realmente yo no hago nada. Yo te hago esta pregunta y así aclaramos. Y para que la tengan todos en cuenta, ¿la propuesta de valor de su emprendimiento es lo novedoso del producto, lo bonito del producto o el bajo costo del producto? ¿No me van a decir las dos? El producto. La calidad del producto. Entonces debe estar por acá. Ok. Esto es bajo costo. ¿Alguien quiere hacer algo que sea increíblemente económico? Esto es delicado. O sea, nosotros siempre en todas las empresas deberíamos buscar la eficiencia operativa, pero hay empresas que se dedican solo a eso. ¿Usted cree que Apple busca la eficiencia operativa? Para decirle a usted, vea, usted el próximo año puede comprar el iPhone por 20 mil pesos. No. El iPhone cuesta realmente 20 mil pesos, pero ellos quieren cobrarlo a millón quinientos, todo lo que está costando hoy en día. Quinientos vale con dos años de... ¿A qué se centra usted? ¿A qué le va a pegar usted? Porque eso es lo que usted tiene que decir. Porque todo emprendimiento es como cualquier arquitectura. Usted decide el terreno donde va a construir. Usted decide los pilares sobre los cuales va a construir. Usted tiene decisiones que tomar. Si usted no se hace las preguntas que se debe hacer, que eso es lo que... Los cursos de emprendimiento, lo único que le generan a usted son preguntas que debe contestar o no se dieron cuenta con el curso de la Cámara de Comercio. Es lo único que usted debe tener. Porque usted necesita construir en el terreno que quiere. Porque después cuando ya hizo los cimientos, ya es muy tarde de volverse. Ya usted no puede decir, estoy mamado de trabajar y que no se quede. Y ya la gente cada vez me piden más descuentos, me piden más descuentos. Pero es que usted se fue por la eficiencia operativa y su valor agregado fue el bajo costo. Si su valor agregado es el bajo costo, siempre va a haber alguien que dé un mejor costo, un menor costo que el suyo. Esa es la carrera fondo. Este es el otro nuevo modelo. ¿Hay una pregunta? ¿Hay alguien? Este es otro nuevo modelo. Esto es lo que permite que hoy hayan muchos más emprendedores que hace 10 años. Se llama The Long Tail, la larga cola. ¿Qué quiere decir? Ustedes conocen el concepto de Pareto, ¿cierto? El 80% de las personas compran el 20% de los productos. Por eso le llaman consumo masivo. Y ahí es donde la gente tradicionalmente ha querido posicionarse. Yo quiero estar ahí, yo quiero que mucha gente me compre. Resulta que hay un 20%, hay un 20% de personas que compra el 80% de los productos. Antes porque este modelo no era viable. Yo sé que es miércoles, jueves, es tarde, es fin de semana, fue el puente, pero vamos, vamos. ¿Por qué este modelo hace 10 años no era viable? ¿Por qué yo no podía mantener el 80% del inventario de productos que solo va a comprar el 20% de las personas? Porque no tenía fácil acceso. Porque al no tener fácil acceso, ¿qué quiere decir? Que a mí me va a costar darle acceso a las personas. Porque a mí en los almacenes me cuesta tener algo en las góndolas. Ese espacio cuesta. A mí me cuesta tener inventario en una bodega. A mí me cuesta mostrarle algo a la gente que no va a querer. Yo no puedo hacer un grupo de jazz gótico influenciado por la nueva zamba de Río. Porque ¿cuánta gente aquí en Colombia va a ir a ese concierto? Dígame, ¿cuánta gente le gusta eso? ¿Pero por qué sí lo puedo hacer hoy? Claro. Bueno, hoy estamos, es una aldea global. Hoy estamos regresando al concepto antiguo de la aldea. Y usted en la aldea, o para que nosotros nos entendamos bien, el barrio. Usted en el barrio tenía al carnicero, al zapatero, al de la tiendita, a todos los tenía ahí. Todo el mundo tenía su negocio. Las grandes corporaciones eran muy pocas. Y la gente realmente tenía su propio negocio. Hoy estamos regresando a eso. Porque hoy las grandes corporaciones no aguantan el peso de todos los profesionales que están saliendo. No lo aguantan. No hay cama para tanta gente. Por eso muchos están recurriendo a hacer sus propios negocios. ¿Pero qué pasa? Se están dando cuenta que sí hay mercado. ¿Por qué? Porque si yo no tengo las 100 personas que necesito para mantener mi negocio aquí en Colombia, yo a través de las telecomunicaciones y del internet puedo conocer a alguien al otro lado del mundo que sí se interesa por lo que yo hago y me compra mi CD. Hoy volvemos al concepto de aldea, pero aldea no es geográfica. La aldea es de intereses. La aldea es cultural. Por eso es que hay tantos emos y hay gente rara. Por eso hoy la gente puede ser rara. ¿O no? Porque hoy podemos ser aldea. Porque a mí ya no me importa si usted no le gusta como soy, porque yo tengo como 20 mil amigos que son iguales como yo. En otro lado sí. Pero ya no necesito su validación porque yo tengo mis validadores. Por eso yo me puedo dar el lujo de tener cosas raras. Todos somos raros. Y eso es a lo que llegamos. Este es un excelente libro de Seth Godin. Si no conocen a Seth Godin, les recomiendo que lo conozcan. Que es un gran emprendedor que ha escrito muchos libros sobre emprendimiento y tiene una escuela de emprendimiento gratuita en iTunes. Y el libro es muy sencillo. Hoy usted puede hacer lo que quiera. Porque le puedo apostar que hay gente tan rara como usted. Porque hoy todos somos raros. Porque hoy la disponibilidad de comunicaciones, la disponibilidad de información, la capacidad de nosotros expresarnos. Porque antes ¿cuánto costaba sacar uno un CD? ¿Cuánto sacaba usted producir una canción? ¿Cuánto le costaba a usted salir en medios impresos? ¿Ustedes saben cuánto me cuesta a mí todos los días lanzar mi blog? Hoy ya me cuesta. Ya tengo más de 2.500 seguidores. Entonces, ya después de 2.000 le cuesta uno. Porque un buen sistema no le va a aguantar eso. Pero me cuesta 10 dólares al mes. Hoy se puede. Por el otro lado. Esa gente rara sostiene los conceptos raros. Ustedes conocen Netflix, ¿no? El que tumbó a Blockbuster. Cómo una empresa quebró a una de las más estables por años en menos de dos años. ¿Cuál es el sentido y por qué? ¿Cuál es la existencia de Netflix? ¿En Netflix usted tiene las últimas películas? ¿Pero qué tiene Netflix que lo hace usted suscribirse a Netflix? Tiene usted una selección de películas grandísimas. Yo me he visto una cantidad de películas rusas que en mi vida yo sabía que existían. Pero que me comenzaron a gustar. El raro de mí lo potencializa Netflix. Porque Netflix, la razón primordial por la cual la gente se suscribe, son por esa cantidad de películas que la verá una o dos personas al mes. Pero es que sume ese uno y dos entre tantos. Ustedes saben que iTunes genera más ventas de CDs. O los CDs raros, o sea, las mayores cantidades de ventas la tienen por CDs que se venden una o dos veces al mes. Sumados entre todos. Es decir, este 20% de productos sumados en esta increíble... Usted, ¿qué tan grande es la biblioteca de música, de películas y de libros de iTunes? Es casi infinita, ¿o no? Usted todo lo que necesita lo tiene ahí. ¿Cuánto le cuesta a iTunes, a Apple, mantenerla? ¿Cuánto le cuesta a Netflix mantener su listado de películas? No le cuesta casi nada, ¿o no? Todo es virtual, todo es digital. Exacto. Entonces, apelan a eso raro. Usted puede tener ese producto raro que no es comercialmente exitoso localmente. Que no es agradable a las masas. Pero le puedo apostar que hay suficiente gente rara que le compre lo raro que usted es. Y Amazon. Amazon vende más libros que no son comunes. Cuando usted no encuentra un libro en una librería, ¿dónde lo busca? En Amazon. Y ese es el negocio de Amazon. El negocio de Amazon, más del 60% de las ventas de Amazon son de libros que no están en el best seller. Uno no creería que fuera así, ¿no? Pero es que hay mucha gente que quiere unos libros raros. Vuelvo y apelo, ¿y a dónde va esto? No sea ante sus sueños si cree que es muy raro y la gente no lo va a comprar. Porque lo único que quiere decir eso es que usted no ha encontrado todavía quién se lo va a comprar. Y tampoco ha encontrado todavía la historia que debería dar para que la gente se lo compre. Se lo digo yo. Yo comencé hace cuatro años cuando todo el mundo me decía, ¿usted para qué va a enseñar a buscar trabajo si todo el mundo sabe buscar trabajo? Todo el mundo en las universidades eso lo enseña. Bueno, resulta que hubo gente rara. Tengo un montón de gente rara. Tercer modelo. Plataformas multilaterales. Imagínense que hay negocios que no hacen nada sino conectar a gente. No tienen ningún producto. Realmente no hacen nada sino conectan gente. ¿Cuál es la más famosa? Facebook. ¿Y dónde me deja Google? ¿Qué es lo que hace Google? ¿Google le entrega a usted algo? Cuando usted está hablando Google básico, ¿no? No está hablando Gmail, no está hablando de nada. Lo único que hace Google es conectarlo con lo que Google cree que usted necesita. Esas son las plataformas multilaterales. Donde yo cojo una necesidad, alguien con una necesidad y se la uno a alguien que tiene el poder de satisfacer esa necesidad. Aquí es donde digo donde el tema de conexión, el tema de gestión de clientes es supremamente importante. ¿Por qué? ¿Qué es lo más difícil de un emprendimiento? Porque le puedo apostar que todos los emprendedores que están acá tienen un producto. Y todo el mundo me va a decir, vea, ese producto es estrella. Es una verra. ¿Qué era ese producto? Listo, tiene el 10% de su negocio. Lo difícil, lo realmente difícil es hacer que la gente le pague por eso. Por eso tenemos muchos de estos que nos ayudan a hacer esa conexión. ¿Twitter no los conecta? Y le puede generar clientes muy fácil, gratuitamente o no, si los sabe utilizar bien. Es más, es tan así que hay gente que le cobra por hacerle eso en una plataforma gratuita. Hoy tenemos gente que cobra por manejarnos sistemas gratuitos. Hay todo tipo de modelos de negocios. ¿Qué es lo que hace Facebook? ¿Usted sabe cuánto gana Facebook por publicidad? ¿Se imagina? Pero lo único que está haciendo es generó una plataforma lo suficientemente interesante para tener gente unida. ¿Qué es lo interesante de Facebook? ¿Cómo está planteada la plataforma? Pongas a pensar en eso. Lo único interesante de Facebook es que hay otras personas en Facebook. En sí, Facebook no tiene nada. Facebook no existiría si no hubiera otras personas así. Facebook no existiría si nosotros no fuéramos tan chismosos. ¿Y cómo gana plata Facebook? ¿De publicidad? Que es lo mismo que hace Google. Google a usted no le cobra nada por entrar a buscar. Google, cuando usted pone 48 días, yo salgo de primero. Y a mí no me cobra nada. ¿Cómo gana Google? ¿No saben cómo gana Google? Los laterales, los de aquí, todas las publicidades que tiene Google. Porque precisamente como cautivó a gente, como mete a gente, como tiene lo que llamamos una tribu, y vuelvo al concepto de aldea, tiene cómo interesar a esa tribu, hay gente que paga porque esa tribu vea su producto. ¿Conocen el concepto de tribu? Yo les hablé de aldea global. La aldea global se compone de diferentes tribus. Las tribus ya no son geográficas, son culturales. Usted hace parte de muchas tribus. ¿Cuál es su tribu y cuál es la tribu que usted lidera? Si lidera alguna. Y si quiere ser emprendedor, ¿cómo no va a liderar alguna tribu? Porque usted lo que quiere es mostrar y generar algo. Usted necesita generar su tribu. ¿Cuántos de aquí no prefieren el corral? ¿Sí o no? Oiga, si nadie alza la mano con el corral, sí estamos fregados. Nos generaron una tribu y nos malacostumbraron, entonces ya ir a McDonald's es una vaina desastrosa, ¿o no? Nos malacostumbraron. ¿Cómo va usted a malacostumbrar a su cliente? Y ahí está el tema de esto. Usted necesita saber quién es su cliente y quién le paga. Porque eso es lo interesante de las plataformas multilaterales. En los colegios, ¿quién es el cliente? Y entonces, ¿quién es el usuario? Si nosotros no tenemos claro eso, podemos cometer muchos errores a la hora de emprender. Porque a los dos los tenemos que tratar bien. Tanto el cliente como el usuario. Y necesitamos tener sistemas. Si mi cliente es el papá, yo debo hacer cosas para que esté contento de estar acá. Yo no simplemente puedo tener las mejores clases y que el chino esté supremamente feliz si el papá está descontento y al siguiente año me lo saca al colegio. En la prensa, ¿quién es el cliente y quién es el usuario? ¿Quién es el cliente? Hagamos uno fácil. ADN, ¿quién es el cliente? Todos los que pautan, ¿o no? ¿Y el usuario? Los lectores. Si no hubiera usuarios, ¿habría clientes? Eso es lo que juegan las plataformas multilaterales. Generar espacios donde haya muchos usuarios para atraer posibles clientes. ¿Qué hace Carromanía? ¿Conocen Carromanía? Vende carros. Carromanía no cobra por publicar usted su carro. Pero, ¿cómo gana plata? Por las visitas, por la publicidad, por todo. Porque ahí usted va a ver publicidad de Mazda, publicidad de muchos carros. De prefiera este carro, coja este carro. Porque sabe cuál es la tribu. ¿Quiénes son los que se ponen todos los días a mirar qué carros se están vendiendo? Los que le gustan los carros. Entonces, los de aceite, los de repuesto, los de todo eso, le interesa a las personas que se interesan por sus carros. Los que hacen autotuning y todo eso. Cuando Michael Jordan hizo esto, ¿quién es el cliente? O sea, nosotros sabemos de qué es esto, ¿no? Michael Jordan, ¿qué es ahí? Michael Jordan generó una tribu muy grande, ¿o no? Y todavía la tiene. ¿Usted cree que alguien compraría esos tenis y no tuviera este símbolo? Ustedes ven el poder de las marcas, ¿o no? Pero no es nada más que eso. De cómo usted va a mantener viva su tribu. De cómo va a tener cerca su tribu. Este es el cuarto modelo. Que para nosotros es raro. Pero es muy sencillo. ¿Alguien aquí se ha planteado que su emprendimiento vaya a generar productos que vayan a ser totalmente gratis? ¿Quiere contarlo? Como les decía, es una idea conjunta con un amigo. Y precisamente hoy estábamos hablando de eso, cómo darle forma. Estábamos pensando en, muchas veces tú vas por la calle y ves una oferta y tú la compras. Pero el resto de 7 millones de bogotanos que no la vieron, pues se la perdieron y la empresa perdió la posibilidad de vender más. Porque otros compraron más caro en otro lado. Entonces, digamos que la empresa que la hizo perdió y el que pagó más en otro lado perdió. Entonces, es generar una plataforma gratuita donde yo que compré o el cliente o el que lo va a vender gratuitamente, pauta que está ese producto gratis, se sube a la plataforma y el resto, o sea, los usuarios la pueden ver en qué lugar de la ciudad. Cojo yo un producto, bueno, quiero comprar un iPhone, ¿dónde está más barato? Y no tengo que recorrerme toda la ciudad porque lo ideal sería eso para poder yo comparar, pero pues humanamente imposible. Entonces, entro a la plataforma, veo dónde está más barato y ahí voy y lo compro. Bien. ¿Alguien tiene comentarios sobre el emprendimiento? Porque generaba preguntas o comentarios, ¿o no? Porque lo primero que le voy a preguntar es cuál es la diferencia con PriceCheck. O con Groupon sí tiene unas leves diferencias, pero no muchas, ¿o no? ¿Y ustedes cómo van a ganar? Publicidad. ¿Por publicidad en la página? Por tráfico. En la aplicación. Por tráfico. Son aplicaciones. Ok, eso sí va a ser muy diferente. Bien. Entonces, ¿gratis es posible? Sí. Que eso es lo que les quiero decir. Hoy en día nos gustan las cosas gratis, ¿no? Así como le gusta a usted, ¿no? Gratis. ¿Quién de ustedes paga por Skype? Allá tenemos una persona que paga por Skype. Esa persona paga por todos nosotros. Por eso es que se hace gratis posible. Como hoy los costos de operar muchas cosas son bajísimos, porque sus costos para mantener su plataforma son bajos, usted solo necesita que unos pocos usuarios necesiten algo más para que sostengan al resto. Yo tengo gratuitamente en mi página guía para hacer la hoja de vida, entrevistas, tengo muchos tips, tengo muchos videos. ¿Por qué? Porque los que toman mi taller, que si quieren algo más profundo, pagan por el resto y ha ayudado muchas personas. Yo tengo más de 4 mil descargas de hoja de vida y muchos me escriben diciendo, oiga, muchísimas gracias por eso. ¿Cuánto le debo? No creo que sea gratis. Yo doy muchas conferencias gratis, porque en una conferencia que doy gratis se me quedan dos o tres personas que quieren tomar el taller. Esos pagaron por todo el resto, porque la información la podemos dar y me gusta hablar. Y quiero darla y quiero darla, entonces quiero darla gratis, pero yo tengo que comer. Pero gratis es posible. Eso es lo que hace Skype, eso es lo que hace Foursquare. ¿Sí conocen Foursquare? ¿Cómo usted se chequea y todo y está en un sitio? ¿Cómo hace para que eso sea gratis? Pues que hay unas empresas que tienen unos especiales que dicen, si usted se chequea aquí, le dicen una vez, oiga, aquí a 200 metros, aquí hay un sitio que le dan un especial por chequearse en Foursquare. Entonces, esa empresa paga por todos nosotros que estamos utilizando una forma para decirle a los amigos, ¿sí de dónde estoy? ¿Y conocen Medallchimp? Señores emprendedores que van a enviar muchos correos masivos, ¿o no? Porque hoy en día sigue siendo la forma más efectiva de hacer conocer las cosas. Más allá de Twitter, más allá de Facebook. El correo directo sigue siendo efectivo, más que las redes sociales. Medallchimp es un servidor para usted enviar correos masivos, por ahí es que se va a mi blog. Si usted envía menos de 2 mil, si tiene menos de 2 mil inscritos, menos de 2 mil, una lista de 2 mil personas, no paga. Si tiene 2 mil 1, paga. Yo ahorita estoy pagando por mucha gente que lo está utilizando gratis. Y yo duré más de un año utilizándolo gratis. Gratis es posible. Entonces, como somos emprendedores, la pregunta es muy sencilla. ¿Qué puede usted ofrecer con monzuelo? ¿Qué puede usted dar gratis? ¿Qué puede usted dar? Quedar siempre retribuido para que la gente llegue. ¿Y cuál es ese valor agregado por el cual la gente estaría dispuesto a pagar? ¿Se lo ha pensado? Ténlo en cuenta. Y volvemos con algo que habíamos hablado al principio, que es el open source. Imagínese un laboratorio farmacéutico que diera gratis al mundo sus fórmulas para que la tuvieran. ¿Ustedes se imaginan eso? ¿Ustedes se imaginan eso? Porque precisamente ahí está el negocio. El patente en las fórmulas para los medicamentos. Pero resulta que Pfizer decidió reducir los costos en investigación y desarrollo, liberar unas patentes y que la gente desarrollara a partir de esas patentes en diferentes universidades, mejoramientos a los productos que ya tenía. Y se ha vuelto increíblemente rentable. Porque no está gastando mucho en investigación y desarrollo, pero sí está sacando nuevos productos. Hechos con otras personas, sí. Pero que le cuesta muchísimo menos que si lo hubiera hecho solo. Por eso le digo que comparta sus ideas. Eso es un open source. Todos conocen Linux, ¿cierto? Linux tiene unos códigos básicos abiertos para que la gente comience a desarrollar. Lo mismo que es Apache. Y la gente comienza a desarrollarlo ahí. Y comienzan a desarrollar y a mejorar Linux. ¿Cómo hace plata Linux? El soporte. El servicio todo es gratis. Y usted puede hacer y desarrollarlo como quiera. Pero si usted quiere algún desarrollo adicional, algo más, Linux le ayuda. Pero Linux hoy se ha desarrollado tanto porque abrió sus códigos y dejó que otras personas entraran y lo desarrollaran. La pregunta que tengo para su emprendimiento es muy sencilla. ¿Cuánta gente está dejando entrar para que le ayude a desarrollar su idea? Y ojo, porque nosotros tenemos una costumbre. Si yo quiero ayuda y si yo necesito a la otra persona, ¿qué es lo primero que hago? Oiga, ¿quiere ser socio? Y estamos entregando ahí nuestra empresa. Open Source nos llama a que podemos colaborar con otras personas, pero no necesariamente traerlos a nuestra empresa. Porque el peor error que puede hacer usted es meterse a la cama con un extraño. Y las sociedades son precisamente eso. Usted tiene que cuidarse muy bien con quien se casa, pero sobre todo con quien hace sociedad. Porque hay muchísima gente que le gustaría colaborarle por alguna retribución económica o simplemente por un reconocimiento. Es más, yo conozco mucha gente que simplemente lo haría por un tinto. O por la misma experiencia, para que le digan, oiga, yo fui parte de eso. Entonces la moraleja va a traer a gente, pero déjelo entrar hasta donde usted se sienta cómodo. Usted no necesita tener miles de socios. Entre menos socios tenga, muchísimo mejor. Porque cada socio que usted trae es una persona que comienza a cuestionarle y le comienza a limitar las cosas como usted las quiere hacer. Entonces emprender es posible, ¿cierto? La pregunta es ¿dónde empezamos? Y es muy sencillo. Aquí ya me voy a salir a recomendarles qué deben hacer ya para salir a emprender. Ustedes ya llevan muchas lecciones con la cama de comercio, pero la cama de comercio se queda y necesita llegar un poquito más allá, que es lo que les voy a comentar ya. Ahora, nosotros ya pueden tener la idea, pueden tener plan de negocios, pero todavía les falta mucho camino, porque lo realmente importante en un emprendimiento es el cliente y es el desarrollo del cliente, porque todavía no sabemos lo suficiente. Ningún emprendimiento se debería hacer entre cuatro paredes. El emprendimiento real está afuera en las calles. Porque hasta que usted no prueba su concepto, usted realmente no lo conoce, no sabe. Y entonces Steve Blank nos enseña el proceso de desarrollo del cliente, que es algo muy sencillo. Usted tiene un espacio de iteración donde usted necesita descubrir al cliente. Listo, usted ya tiene el producto, buenísimo. Pero ¿sabe realmente quién es el que le va a comprar? ¿Sabe realmente quién es la persona que va a sacar plata de su billetera, que va a sacar plata, que podría gastar en otras cosas para comprarle a usted? Usted cree saberlo, pero lo más peligroso en un emprendimiento es comenzar con asunciones. Usted no puede asumir en un emprendimiento. Un emprendimiento es un espacio donde usted precisamente comienza a tumbar todas esas hipótesis. Y eso es lo que buscamos. Entonces, lo primero es el descubrimiento de clientes. Les voy a dar un ejemplo de mi clase de emprendimiento de este año. Ella recoge perros de la calle, los arregla y los entrega en adopción. Pero, o los vende, porque le pagan por esa adopción. Ella creía que sus clientes eran personas como ella, que tenían sentido de pertenencia con los animales, que eran jóvenes, que les gustaba el medio ambiente, nuevas ondas, todo eso que estamos viendo hoy en día. Y ella salió a probarlo, salió a descubrirlo. Y entonces salió a validar su cliente. Entonces fue donde sus amigos lo presentó, les llevó los perros y todo. Y resulta que muy pocos lo compraron. Entonces comenzó a mirar más y a mirar más, porque no, esto no era, entonces se volvió. Podría cualquiera decir que eso fue un fracaso, ¿cierto? Y lo fue. Porque el emprendimiento es una serie de fracasos que nos lleva a un éxito. Porque esto nos lleva a fracasar varias veces. Y ella siguió probando y siguió probando y siguió probando, hasta que un amigo de su abuelo le compró un perro. Y le dijo, oiga, tengo estas tres personas que también quieren uno. ¿Y eso por qué? Y se dio cuenta que los jubilados, las personas de más de 60, 65 años, era realmente su cliente. Uno valida el cliente con plata. Si me comienzan a comprar, ahí es donde realmente está el cliente. Ella probó y probó y probó, probó barato. Porque ¿qué pasa con muchas personas con su emprendimiento? Comienzan a probar aquí y lamenten todo y creen y están seguros que ahí es. Y esos son mis clientes y montan y se pegan unas endeudadas ni las berracas. Y el plan de negocios dice que eso debe ser, abren y no. Eso lo lleva a fracasar, pero barato. Hasta que encuentra el modelo de negocio. Ella encontró que eran las personas de más de 60 años y encontró el lugar donde los iba a encontrar. Adivine, ¿dónde cree usted que encuentra personas de más de 60, 65 años? Si ven, puras hipótesis. Ella tuvo todas esas hipótesis y comprobó que el lugar más eficiente para hacerse, porque tenía tiempo limitado, porque es una estudiante universitaria de noveno semestre y no tenía nada, y tenía muchísimo que hacer. Solo tenía los domingos por la mañana y se fue a las iglesias. Y ahí, fuera de la misa, y comenzó a vender. O sea, ya está pensando en su hotel de perros. Ya comenzó a hacer su modelo de negocio. Aquí es donde uno hace el plan de negocio. Cuando usted tiene plata en el bolsillo. Cuando usted ha probado su concepto. Aquí sí usted sabe cuánto le van a comprar. Y entonces comienza a crear su cliente. Comienza a crear todo el modelo. Y ahí se invierte en publicidad como un berraco. Hasta que tiene una compañía. Lamentablemente, todo lo que nosotros aprendemos en administración, se lo digo yo que hice una MBA, no nos sirve absolutamente para nada en un emprendimiento. Porque un emprendimiento es un monstruo totalmente diferente. Porque usted no sabe cómo va a ser, porque todos los emprendimientos son diferentes. Usted lo que hace en un emprendimiento es hacerse muchas preguntas y fracasar constante y fracasar rápido. Para llegar al éxito lo más rápido posible, antes que se le acabe la plata. Antes que le toque volver a trabajar. ¿Cómo hacemos esto? Pues yo les hablaba del Business Model Canvas. Esta es la mejor forma. Son las mejores preguntas, son los mejores bloques para usted preguntarse el descubrimiento cliente, la validación de cliente y la creación de cliente. ¿Lo conocen? ¿Saben cómo funciona? Tengo varios que hicieron que no, entonces se los voy a explicar muy rápido. Usted comienza con un Value Proposition que es toda la mitad. Del Business Model Canvas. Porque lo primero que usted tiene que tener es una propuesta de valor. No es un producto. Todavía usted no ha llegado al producto, usted no sabe cómo va a terminar a ser el producto, que eso es lo que pasa muchas veces. Que se va transformando. Y si usted ve de aquí para allá, todo esto es de valor. Clientes, relaciones con el cliente, los canales, las fuentes de ingreso, las actividades que son diferentes a la propuesta de valor, los key resources, los recursos, los aliados y los costos. Ya les explico uno por uno. Esta es la mitad de la generación de valor. ¿Ustedes conocen el tema del Océano Azul? La estrategia del Océano Azul. La estrategia del Océano Azul, mira, crear valor, crear valor y aumentar valor, reducir costos y eliminar costos. Lo hicieron antes de que se hiciera el Business Model Canvas, pero René en este momento lo explica así, con el Business Model Canvas. Porque este es un lado donde usted crea valor. ¿Cuál es el propósito? Su value proposition. ¿Yo por qué le voy a comprar? ¿Qué es lo que usted me va a solucionar a mí? ¿Qué es lo que usted me viene a solucionar? ¿A quién? Y aquí no estamos hablando de nichos, de demografía, jóvenes entre los 18, 29 años. Acuérdense que aquí es mucho más allá. Aquí hablamos de tribus, aquí hablamos de culturas, aquí hablamos de puntos de encuentro donde realmente lleva a la gente a comprar. Y además es que usted tiene que pensar la gente por qué compra. ¿Por racionalidad o por impulso? Entonces usted, ¿a qué debe apelar? ¿A la racionalidad de las personas o a los impulsos de las personas? ¿Y los impulsos van más con la cultura, con lo social o con la necesidad? Los canales. ¿Cómo le entrego y cómo me conocen? Customer Relationship. Mis relaciones con mi cliente. ¿Cómo los trato? ¿Cómo es el get? ¿Cómo los consigo? ¿Cómo es el keep? ¿Cómo los mantengo? ¿Y cómo es el grow? ¿Cómo los hago incrementar? Porque nosotros tenemos tres formas que un cliente nos pague. ¿Saben cuál es? ¿Cuál es la primera de la que todo el mundo conoce? Plata. ¿Cuál es la segunda que es muy común? Los referidos. A nosotros nos pueden pagar por referidos. Y la tercera nos pueden pagar con atención. ¿Nosotros cómo le pagamos a Google? ¿Nosotros cómo le pagamos a A&N? ¿Nosotros cómo le pagamos a Facebook? Nosotros le pagamos con atención. Pero muchas veces nosotros no tenemos eso en cuenta cuando hablábamos de fuentes de ingreso. Vamos al lado de optimización y eficiencia. Yo tengo unas actividades. ¿Qué tan eficientes son esas actividades? Porque esto tiene que ser lo menos costoso posible. ¿Cuáles son los recursos que necesito tener para llevar a cabo esas actividades? Sencillo. Preguntas sencillas. ¿Y qué aliados necesito yo tener para tener los recursos y para llevar a cabo de esas actividades? ¿Y cuánto me cuesta? Esto porque es un canvas. Porque lo que usted llega y lo que yo hago en el taller de emprendimiento llegan los chinos y me dicen bueno, ¿qué nos va a enseñar? Yo le digo nada. En ocho días usted me viene y me viene con esto pintado. En ocho días ya que usted quiere que tenga todo mi emprendimiento, sí, porque esto es hipótesis. Usted aquí pone todas sus hipótesis y sale a la calle a probarlas. Por eso esto es de iteración, esto es de salir a probar y esto es dinámico. Por eso es un lienzo, porque usted va pintando, pintando y usted puede borrar y volver a pintar. Esto no es estático. El plan de negocios es estático y por eso tengo mucha prevención y por eso el plan de negocios va en una etapa madura del emprendimiento. Aquí usted puede probarlo todo porque usted creía esto pero resulta que no. Y ojo con las hipótesis porque nosotros salimos a comprobar hipótesis y yo hice unos cupcakes lo más delicioso y salí a comprobarlo y resulta que es un éxito. No es que mi mamá, mi abuela y mi tía dijeron que era lo máximo. Entonces, eso era lo que les quería enseñar hoy. Lo que les quería dejar, las preguntas que les quería dejar. Si tienen mayores preguntas, si están en un punto donde quieren realmente salir a emprender, nosotros les podemos ayudar y me voy a morar muy poco en mostrarles cómo. Nosotros tenemos un taller de emprendimiento donde usted aprende conceptos básicos en dos talleres virtuales. Donde usted aprende a manejar muy bien el business model canvas. Y usted sabe realmente qué preguntarse en cada uno de esos para usted plantear sus hipótesis en ocho días con claridad. Y tener todo claro, todo lo que le han enseñado en la Cámara de Comercio nos sirve muchísimo porque yo no les voy a enseñar. Eso lo hace el taller virtual y si necesitan más refuerzo, Cámara de Comercio pueden volver cuando quieran. Conmigo se van a sentar a implementar porque yo los voy a sentar y vamos a comenzar a volver eso específico. Vamos a hacer las preguntas que necesitamos porque necesitamos perspectiva, porque muchas veces nosotros en nuestro propio emprendimiento no nos damos cuenta de eso. Y mucho mejor si esa perspectiva viene de alguien que ha emprendido, alguien que ha cometido muchas embarradas y no quiere que usted las cometa. Entonces, son 10 sesiones presenciales, cada proyecto expone sus hipótesis basado en el Business Model Canvas y las va interactuando, va enterando, va saliendo y sale a comprobarlas. Usted es retroalimentado orientado, sale a probarlas con tareas específicas, regresa, muestra los avances y el objetivo es muy sencillo. Usted al final por lo menos, por lo menos debe tener el producto mínimo viable con el que sale el prototipo que usted sale a vender para validar su cliente porque nosotros estamos acá. Nosotros los dejamos en el modelo de negocios para hacer el plan de negocios para salir a invertir como un berraco y le ahorramos muchísima plata al hacerse todas las preguntas y a ser muy específicos y a ser muy claros, a afinar su concepto antes de salir como loco al banco y a salir a pedir plata a la casa para su emprendimiento. Entonces, nuestras promesas de valor son varias pero son sencillas. No solo aprendizaje, yo lo llevo a ejecución porque yo le estoy preguntando cada ocho días ¿qué hubo? ¿qué hubo? Muevasse. ¿Por qué? ¿Qué es lo que mata todo emprendimiento? Los planes de negocio y uno letárgico ahí, no, después, después. Cuando uno tiene a alguien puyándolo se mueve más. Desarrolla el potencial de su idea a través de la acción e implementación. Usted comienza a probar su concepto y comienza a probarlo y comienza a probarlo hasta que llega al que es y reduce el riesgo de un fracaso al probar su hipótesis y se nutra de la experiencia de otros para evitar costos innecesarios por inexperiencia porque usted va a estar sentado conmigo individual pero va a llegar un momento donde vamos a unirlo a todos para que comencemos a ver cómo otros ven eso antes de sacar el prototipo para ver cómo más lo puede afinar y llega a invertir en el prototipo lo más preciso posible ajusta el modelo y se vuelve específico explora múltiples opciones que tiene su proyecto porque uno está enranchado y uno dice que es eso es eso pero nunca ve lo que otras personas alrededor suyo están viendo le da una visión diferente una percepción nueva de su proyecto y pasa rápidamente de la idea a la acción porque hace cuántos no tiene esa idea y cuánta gente no cree que ha tomado todos los cursos mucha gente que toma mi taller de emprendimiento hace rato un año dos años habían tomado el taller de cama de comercio porque el que usted haya hecho el taller de cama de comercio no asegura absolutamente nada lo único que dice es que aprendieron algo pero está en la acción en mover sus dos paticas en realmente sacar eso adelante ¿tienen alguna pregunta? yo tengo un taller de herramientas de estrategias para encontrar trabajo yo hago coaching laboral hago muchas conferencias el miércoles tengo una conferencia de cómo encontrar trabajo en la página está todo es gratuita y resulta muy efectivo solo les voy a decir el índice de efectividad 92% de las personas que toman el taller a los tres meses ya están trabajando y si quieren metas a la página y vean todos los testimonios que ahí está todo en la 14 con 77 yo doy una vez al mes una charla gratuita y es a las 4 y media a las 6 y media ¿alguna pregunta sobre emprendimiento? ¿ninguna? ¿no tienen dudas? sí ¿por qué solo oriento en la parte inicial hasta construir el plan de negocios? porque ya después del plan de negocios cuando usted invierte y sale ya la dedicación por hombre por proyectos es muy grande yo lo puedo dejar totalmente enrutado haciendo la proyección financiera pues para eso estoy de finanzas proyección financiera todo el modelo establecido para que usted vaya lo presente para que vaya al fondo a emprender para que vaya a otros lados ya con resultados que eso es lo que yo quiero pero yo lo que me apasiona es mover a la gente hacia los resultados ahí es muy fácil que lo coja cualquiera de estos fondos ángeles y para eso también tengo o sea para eso hay muchos fondos que cuando ven que un modelo de negocios es rentable lo cogen y lo absorben y usted puede terminar vendiendo su idea en ese momento vendiéndola cuando ya está establecida o aplicándola con estos fondos ángeles si no pues es que precisamente eso es esto o sea tú tienes unos clientes pero tú quieres descubrir los grandes no eso es otra cosa totalmente diferente eso ya es de mercadeo y eso entra dentro de eso pero no es diferente ahí lo que está haciendo eso es validación de cliente o sea ¿cuándo lo vas a presentar? o sea ¿este viernes de noche? si no o sea yo te diría que sí si tuviera tiempo pero ahí te puedo decir algo perdón yo intervengo ahí te puedo decir algo nosotros contamos acá con la universidad con un asesor excelente que es el señor José Manuel Espitia si necesitas asesoramiento respecto al tema y si es una presentación inmediata digamos César no tiene la disponibilidad de tiempo pero sé que José Manuel te puede orientar de la manera adecuada y eso te presenté te recomiendo mucho que lea Seth Godin de cómo contar historias porque tú lo que vas a contar es una historia y hay otro libro que yo me leería esta noche muy rápido que se llama To Sell is Human Vender es Humano donde en uno de los capítulos Daniel Pink te enseña cómo hacer pitch porque ustedes saben el discurso de ascensor ¿no? el elever de speech eso ya pasó ya tenemos seis diferentes tipos de pitch tenemos el de una palabra tenemos el de rima tenemos el del asunto del correo tenemos el pitch de Twitter tenemos el de Pixar que es el que más me gusta que es como contar una historia ¿alguien más tiene alguna pregunta sobre todo lo que quieran de emprendimiento aprovecheme ya hasta cuando ¿no? ¿les gustó? sí ¿qué es un fondo ángel? bueno yo tengo sí sí Para dar adecuadamente la documentación para presentar una solicitud de créditos a un pueblo. Pero en el proceso me encontré que se necesite el dinero para poder financiar el emprendimiento. En el instituto inicialmente, bancos y de la parte comercial, no saben nada de que el sistema desinteresado. Es que por eso ahí va el tema. Yo de donde conozco estos fondos ángeles, la gran mayoría son compañeros míos de la universidad. Y yo manejé por algunos años la asociación de egresados de la Facultad de Finanzas del Externado. Entonces, mucha gente conoce, cuando puse el tema emprendimiento, me cayeron un montón de gente, que la gran mayoría son corredores de bolsa, me dijeron, vea, si usted me trae una tira aceptable, la invertimos. Todos saben que es una tira, ¿no? Y esos de ahí salen. Entonces, los fondos, o sea, los fondos hay muchos, hay muchos. Los dos más conocidos es, hay uno de Correval, siempre las corredoras tienen, y hay otro de Profesionales de Bolsa. Profesionales, sí. O Acciones, no me acuerdo, no el que se cayó con Salucop, el otro. ¿Alguien más tiene una pregunta? Bueno, muchas gracias por venir esta noche, espero que les haya gustado. Cualquier pregunta, aquí me pueden encontrar. Muchísimas gracias. César, muchísimas gracias. ¿Cómo les pareció la conferencia, señores? ¿Qué tal nuestro cierre? ¿Quedaron preparados para el próximo ciclo? Perfecto, entonces los invitamos de antemano a nuestro próximo ciclo. Los invito a que estén en contacto con la oficina de graduados. Nosotros, como le hacíamos César, y me pareció muy interesante una frase que tenía dentro de su presentación, y es, nosotros les ayudamos a arrancar. Nosotros, como institución y como oficina de graduados, les brindamos herramientas para que ustedes, como emprendedores y como graduados de nuestra institución, se actualicen, tengan las herramientas adecuadas para salir al mercado y llevárselo por delante. Entonces, digamos que los invito a que sigan en contacto con nosotros, por favor, para nosotros es indispensable tener su retroalimentación respecto a la encuesta de satisfacción que ya les entregaron. Les agradezco que nos las puedan entregar a la salida. Y, como premiación o como agradecimiento desde la oficina de graduados y desde la institución, nosotros hemos querido premiar a cinco personas que han participado, uno, dentro de nuestro ciclo, y dos, queremos premiar algo muy importante para nosotros, y es la puntualidad dentro de nuestros eventos. Entonces, espero que las personas que nombre estén todavía presentes y pues que pasen adelante por su detalle. Las primeras personas es por puntualidad, y en este caso quiero llamar a Adriana del Pilar Garzón. ¿Está? Adriana, muchísimas gracias por tu participación y un detalle para ti. Angélica, muchísimas gracias por tu participación, fue muy importante dentro de las conferencias. Nicolás Palacios. Y, por supuesto, tengo que premiar y tengo que agradecerle principalmente a las personas que han estado permanentemente en nuestro ciclo. Y dentro de esos está el señor Milton Rapalino. Mídenles, por favor. Gracias. Gracias. Juan Camilo Cuellar. Ok. Adriana Coronado. Bueno, señores, entonces, ahora sí, muchísimas gracias a todos ustedes por la asistencia. Los espero en la próxima conferencia y les recomiendo que estén muy pendientes de los movimientos que tengamos en nuestra oficina. Que estén bien. Gracias. 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 Gracias.